buenas noches nuevamente entonces con este último vídeo pues me despido sobre el mandamiento número 6 vamos a hablar un poco sobre él ya que hay algunas confusiones en términos de no asesinar y no matar ayer no hubiese ordenado mandamientos y no se pudiera matar ahora si se puede matar si es una forma una forma de defensa propia o en tiempos de guerra porque si usted está defendiendo a una nación y viene un enemigo y usted no se defiende entonces a quien va a terminar muerto es usted entonces usted no puede decir que no se permite matar no se permite matar claramente solamente se puede ser tipo que se puede matar solamente en defensa propia y en tiempos de guerra ahora cuando es defensa propia si ejemplos usted hay una persona que tiene un arma y usted le quita el arma y usted mata al atacante con el arma usted se convierte en la persona que cometió el acto le mató a la persona muy bien hay ciertas cosas pero lo que quiero hablar directamente es sobre no asesinar la palabra a no asesinar muy bien algunas veces entendemos y pensamos que asesinar es solamente con un arma que eso es matar con un arma este falta con un arma ahora asesinar es de otra forma asesinar es con palabras también puedes asesinar a una persona verdad a una persona y esto lo voy a decir en la de con sacrificios humanos eso es asesinar abortos eso es asesinar eutanasia eso es asesinar el valor de la vida humana es muy bajo para muchas personas porque porque piensa inclusive como le digo el aborto es uno de los temas más profundo que estamos viviendo porque porque las leyes están pensando que pueden tomar la decisión de quitarle la vida a un ser humano aunque esté en el vientre por cualquier razón como si fueran dios y esto claramente como le había explicado al grupo de la clase esto posiblemente no te va a traer consecuencias solamente a la persona a la madre que hace esto ni al gobierno sino a toda la humanidad entera porque esto de esto de aborto trae ira hacia el caldo solo jugo hacia dios trae ira y claramente cada vez que se haga estas esta este quebrante un mandamiento es algo más que trae molestias a hacia el así que asesinar lo voy a aclarar en claro no asesinar es sacrificios humanos abortos eutanasia palabras cuando usted habla de la chonjara está hablando de chisme por allá se formó una situación el hombre o la mujer cogió celo fue y asesinó a otra persona eso es asesinar matar es cuando usted se está defendiendo propiamente la para que no lo asesine y en tiempos de guerra esto es lo que significa el mandamiento número 6 porque hay hay personas que que tienen esa esa confusión verdad no judíos tienen esa confusión y si usted lo quiere encontrar búsquelo en la torada o en una vela una biblia judía no la busca una biblia este no podría porque claramente la traducción recuerde que el mundo fue creado por el hebreo no fue creado por el español jamás y nunca lo va a poder entender por la traducción es muy diferente muy bien para eso el pueblo hachén creó el pueblo judío para que le enseñemos al pueblo no judío que es la a qué se refieren los mandamientos ahora está usted si usted quiere creer o no ni de mí en mi responsabilidad enseñar muy bien entonces la torá considera la preservación de la vida como un más valor máximo si usted es una madre no quiere la fue violada y yo entiendo el dolor y todo lo que pueda sentir pero si no desea tener el hijo puede tenerlo y darlo en adopción o regalárselo a alguien para que la persona lo quiera adoptar pero no necesita quitarle la vida porque recuerde con 5 si conoce personas que hoy en día quieren tener hijos cometieron una falta de aborto y hachén les secó la matriz no pueden volver a tener hijos muy bien así que no cometa errores la vida es sagrada y la vida solamente la da dios y solamente él tiene el derecho a quitarla que tengan excelente día que recuerde que el castigo por asesinato con testigo y una advertencia adecuada inclusive el castigo por asesinato de la verdad de la muerte divina es la pena de muerte que tenga en cementerio cada uno deje hace entonces hasta pronto